Cuando escuchas a Xochitl Te propongo un gobierno de verdad Despierta México Despierta Xochitl Presidente ¡Está mamada! Cuando llegan los de la luz Llegan los Los electric... Bueno, la luz A cortar la luz Cuando se te duerme el pie Se me duerme el pie Los juegos en mi país ¡Esta cara! Cuando grabas en el gym Cuando sacas los prohibidos ¡Ca, ca, ca, carnal! Véngase pa' acá Le voy a presentar esta morra Que anda bien monosa Anda bella cosa Supercalifragilística, espiralidosa ¡Ah! Mañana temprano te llevo por una... Las rolas de 20 ¡Una de 20, una de 20! ¡Eh, muchachos, una de 20! ¡Cierro! ¡Vámonos! Las mamás en mi país Cuando arruinas la lotería Los candidatos en mi país Cuando das las buenas tardes Buenas tardes Cuando te invitan a tomar Mi merda, estás piscinando en mi casa No, no, pero... Es tu casa Es tu casa ¿Ah, no? No Es la terraza De los de paz de tu casa, güey Cuando eres ojo alegre En tus tiempos... En tus tiempos... Buenas noches Ay, vienes solo Es que está guapo, perra Y es mi tipo Ay, ahorita vengo Cuando vas a las luchas O sea, aquí sales de la arena Nomás te das la vuelta Y mira nomás Mira nomás Mira nomás Allá hay más lucha Cuando no tienes plancha Como que a mí me encanta ver Por eso me gusta también Convivir mucho con la gente De escasos recursos tal vez Porque a ellas Esas personas se la rifan O sea, de verdad Se la rifan Y saben tanto Tal vez así No en educación Pero a usted le pueden dar Cien mil y un tips Que le van a servir Porque a esa gente Le fue mal Antes pues Sí, le fue mal Y su... Por eso es que a mí me gusta mucho La gente quebrada, ¿sabes? Cuando te cae mal morena Cerró la luz ¿Qué opinas? Sigan votando por morena, ¿eh? Esta es una consecuencia De ese mal gobierno Cuando estás en onda Con la chaviza Cuando te grabas en el baño Cuando vives con tu mamá La sonrisa perfecta Cuando extrañas a tu ex Lo único que extraño de él Es su pilín ¿Cuánto tiempo crees Que estés sin coito, mamá? ¿Cuándo hay topón? Cuando te sacan de la liguilla Cuando te confunde tu suegra Mi mejor amigo Mi mejor amigo me acompañó A dar serenata Y la suegra Lo confundió conmigo Los vestidos del futuro Tu vestido de novia Tiene bolsillos ¿Qué? Tu vestido de novia Tiene bolsillos ¿Tu vestido tiene bolsillos? ¿Qué no pasa? Tu amiga la dentista Jod, descuidas a tu amiga En la peda ¿Cuál es la? Gracias Es que estás siendo De la dentista Es mi paciente favorita Es que es de la dentista Las maletas del futuro Cuando no sale Como esperabas Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Para allá Así, así, así Eso No manches Cuando grabas al simi Dice Hola me presento Soy ese Pérez Por favor Quiero que te engueres No es cierto Pero la neta Te vi parada Bien tuneada Bien arrebatada Dile a tu amiga Tráete a tu prima Las voy a llevar A la isla perdida Allá hay cucarachas También hay vacas Pero te quiero contar Que ahí Les voy a chupar Las patas Cuando se acaba la reta Cuando grabas con tu amiga ¿Sí, Rubio? Pues ¿Sabes qué? Un marciano ¿Un marciano? Un marciano sentado en el ala Un marciano sentado en el ala Un marciano sentado en el ala En un vuelo de taca ¿Cómo es la sopa? Que chingayos O es la sopa de hongos que me hace ver al marciano Que está sentado en un ala En un vuelo de taca que quiere entrar Cuando te la aplican Un germen no te vayas Dos germen no te vayas Tres germen no te vayas Cuatro germen no te vayas Cinco germen no te vayas Cuando te pasan el cel Le vamos a pasar el teléfono A una niña que tiene como 20 ligues Y a todos les dice amor Pero extraña su ligue Y ella piensa que este video Es de nuestras aguas favoritas Hola horchata Los hombres en el gimnasio Cuando confías en tu equipo Ahí te va Ahí te va Y meta gol Me cambio Sin verme Gracias Sin verme No mames Cuando te avientan el pastel Lo peor de la traición Es que nunca viene De un enemigo Esos hombres tristes Que algún día fueron traicionados Por algún amigo Todos aquellos Probablemente vivieron Ese día en los ojos De Marco Reus Tras dar a luz Una de las mejores épocas De la historia del Dortmund Lewandowski y Reus Protagonistas de aquellas hazañas Separaron sus caminos Uno Decidió marcha Tu primer día en el gym Un añito dice Que tiene Un año Hoy con un año Gracias a mi Juan Pablo y Álvaro Es un éxito Todo lo que he logrado Claro, claro A ver Vamos a ver El peso Que le está poniendo Es que es un año ya Todo el peso Prácticamente Sí Qué bueno Claro, seguro Sí, exactamente Duro Ahí, porque Muy bien Perfecto Increíble Cuando quieres salir Oye, amor Ah Este ¿Cómo a qué horas Crees que se acabe La comida con tu abuelita? Tiempo No, como a las 7 Ah, bueno Este No, pues Va saliendo Irte a dejar de volada Porque Tengo un compromiso Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la